Muy buenas a todos, soy Diego y bueno, estamos aquí como en los tiempos antiguos, aquellos tiempos donde molaba la vida, aquellos tiempos donde nosotros hacíamos historias del pequeño Daziago, aquellos momentos en los cuales hace dos años jugaba al Mystical. Tenemos a mi micrófono, sí chicos, sé que puede sonar tonto, pero es mi micrófono y bueno, es mi micrófono, ya está, o sea, yo la tengo in my heart, ahí, ahí está. Y si no os gusta mi micrófono, pues gente, puedo hacer ASMR como antes, puedo hacer, hola buenas tardes chavales, que tal estamos, into the playstation, vamos a un nuevo ASMR into the house. Puedo hacerlo, puedo hacerlo, yo me acuerdo en el Islas Duradas que estaba literalmente todo el rato a lo, mierda tío, ya no lo puedo hacer, jolín. Y bueno, había aprendido a vivir sin ello, pero teniéndolo digo, ¿por qué no lo vamos a usar? Así que hoy os traigo 50 leyes más absurdas del mundo, ya que os gustó tanto la serie de las palabras extrañas, o al menos me gustó grabarla a mí. Y, me encanta tío, o sea, es en plan, a mí, ¿sabes? Cuando tengo que recalcar algo me acerco al micro para hacer eso normal. Pues hoy os traemos las 50 leyes más absurdas del mundo, gracias a mi, a una profesor extraño, que no es ni profesor, ¿sabes? Pero que viene a veces a darnos clase, uno de estos parlantes del mundo inglaterrano. Bueno, pues entonces, básicamente nos dijo, vamos a hablar de las 25 leyes más absurdas de los estados separados. Y yo dije, bueno, las 50 leyes más absurdas del mundo. Serán varios episodios, supongo, como en las palabras más extrañas. Y, bueno, ojo, en Los Ángeles no se permite lamer a los sapos. Algunos sapos desprenden una sustancia que algunos chupan para alcanzar una ebriedad parecida a la de algunas drogas. No se pueden lamer a los sapos. ¿Por qué? Si yo quiero envenenarme, chavales. Es coño. En Florida, las mujeres solteras tienen prohibido saltar en paracaídas los domingos. Porque yo lo sabes, estamos a sábado de las 11.59, soy una mujer soltera, vamos a saltar en paracaídas. 11.59, ok. 12. Ilegal. 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 Es ilegal. Completamente ilícito. Yo, ¿cómo puedo ser una mujer soltera y saltar en paracaídas en Florida, tío? Es que no me lo puedo creer. Ya luego, si es en Manhattan, puedo. Pero en Florida no, porque si no, igual te matan. En Ohio es ilegal tener un pez borracho. Un pez borracho. Ya está, ya está. Puedes darle sumitos. Como le des un poco de sidra, me cago en todo. Pena de muerte. Pena de muerte. Para ti. En Vermont, Estados Unidos, las mujeres para usar dentadura postiza necesitan estar en posesión. Tío. Machismo. 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 Vamos a ver, vamos a ver. Vermont. Vermont. Vamos a ver el monte. De Estados Unidos, las mujeres no pueden usar dentadura postiza sin que su marido diga, te permito que uses dentadura. Pero vamos, a ver. Es que... Yo, la verdad, no comprendo. No entiendo el mundo original del siglo XXIX. En Oklahoma es ilegal abrir una botella... Vale, 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 tío. Vale, tranquilo, eh. Vale, tío. Tranquilízate un rato, ¿vale? ¿Todo bien? No sé, me va muy petado. Parece que sí. En Florida, en Oklahoma. En Oklahoma es ilegal abrir una botella de refrescos y la supervisión de un ingeniero con título. Ojo, ojo, eh. Tienes que ser ingeniero con título mobiliario para abrir una botella de refresco. No vaya a ser que de repente abras la botella y te salga el gasetito. No puedes beber una fanta naranja sin que venga un ingeniero a permitirte abrirla, eh. Que es que si no, de verdad, ¿qué va a ser de tu acuario? En Florida, si un elefante es atado a un parquímetro, la tasa de parking debe ser la misma que si fuera. Claro, claro, paseo de elefantes. Aquí, un chaval aparca bicis, motos, elefantes asiáticos del siglo II. Cosas normales. Cosas normales, ¿no? Un elefante, aparcar aquí un elefante es como decir, bueno, eh. Perdona que tengo a mi burra pastando en el descampado de la derecha. En New Jersey está prohibido sorber la sopa. ¡Soy un antisistema! ¿Por qué? O sea, ¿no puede hacer un hombre de 80 años que quiere sorber la sopa? No puede. ¿Por qué? ¿Por qué cada uno puede sorber la sopa como quiera, tío? Sorbe la sopa como es debido. La gente tiene que sorber la sopa bien, ángel. Para que vea que le ha gustado, hombre. Es así. En Washington es ilegal fingir que tus padres son ricos. Tío, tengo un Lamborghini y un Ferrari y tengo también dos casas. Una en Benidorm y la otra en Stalingrado. Mis padres son ricos. Oye tú, a la cárcel, a la cárcel, por decir que tus padres son ricos. No, 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 así no se puede. Eso es tentar a que la gente no pueda mentir, tío. Deja a la gente egocéntrica. ¿Hasta qué punto alguien es rico? Si un padre gana un euro al mes y entonces yo digo, mi padre es rico. ¿Hasta qué punto un padre es rico? ¿Hasta qué punto? Yo os lo digo. Ahí os lo dejo. Si para mí es rico, nadie me puede decir lo contrario. Basta de normas absurdas. Es que solo están en Estados Unidos, tío. Llevamos ocho y las ocho de Estados Unidos. ¿Qué te pasa, Donald Trump? Doña, doña, doña el truño. ¿Qué te pasa, doña el truño? Doña el truño. Así. Vale, vale, vale. Bien. Además es la capital, ¿no? Vale, vale. En Alabama es ilegal llevar un bigote falso que cause risas en una iglesia. Vale, es ilegal llevar un bigote falso que cause risas en una iglesia. Ojo, que si causa iglesias, pero el bigote es verdadero, a tomar por saco. Ya, te callas, no quiero volver a oír hablar del temario. Hasta luego, que te den, tío. No queremos oír más hablar. Tiene que ser falso. ¿Qué hace reír a las monjas, chavales? ¿Qué más, qué más? A ver. En Yohua, en Yohua, los pianistas con un solo brazo deben actuar grat... Tío. A Yohua has quedado retratado. No deja, no deja a los pianistas con un solo brazo ganar dinero. No les deja, tío. Eso yo creo que es discriminación hacia los pobres hombres con un brazo. O sea, los pianistas con un... ¿Por qué deben actuar gratis? Si te quieren cobrar cuatro euros, lo pagas. Seas presidente o seas doña altruño. ¿Qué pasa? Pueden actuar gratis. O sea, ¿quién va a querer... O sea, siendo pianista con un solo brazo... ¿Quién va a querer... ¿Quién va a querer entrar en Yohua? Hola, tío. Soy un pianista con un brazo... De Yohua. Pues te mudas a la ciudad... Vamos, al estado de al lado y a tomar por saco. Y a pagar y a cobrar dinero, tío. Es que de verdad. Yohua, así no vas a ganar pianistas con un solo brazo que actúen en tus fiestas. En Alaska, aunque es legal el disparar a un oso, despertarlo para sacarle una foto... Ya está. O sea, gente... Estamos locos. Es que deberían haber escogido a la Clinton. Es que es así. En Alaska, aunque es legal... O sea, vale. Ojo que este oso está dormido. Vamos a despertarle. Oso. 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 ¿Te sacas una foto conmigo? Ilegal, ilegal. Muiu, wuiu. Sin embargo... ¿Qué pasa, oso? Ala, me puedo comer fantásticamente un hueso y medio de pelvis derecha. Eso vale. Eso es legal. Genial, tío. Así se hace, tío. Así se hace. Vamos. Sigamos por la prosperidad del país. En Washington es ilegal pintar a los topos la bandera americana. A los topos, ¿eh? Que si se lo quieres hacer a un ratón, te dejan. Pero a los topos no. A los topos respect. Respect a los topos. No a pintar banderas americanas a los topos. Y yo pregunto, para que hayan salido estas reglas, ¿ha habido algún subnormal que haya pintado a un topo la bandera americana, tío? O sea, que lo juro. ¿Ha habido algún subnormal que ha cogido un topo y ha dicho, venga, vamos a ver un poco, hay 50 estrellas. Ole, 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 fiesta, uuuh, vamos a ver. O estabas hasta arriba de sustancias ilegales, o es que no entiendo qué mierda estabas haciendo pintando una bandera americana a un topo. A un topo, ¿sabes? Que si fuera, yo que sé, un castor. No, 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 un topo. Tío, para poner a los topos, pon a los animales, chico. No pongas solo a los topos. En fin, espero que os haya gustado. Seguiremos con esta grandiosa serie en los próximos episodios. Adiós.